Hola, soy Omar Amezcua, soy diseñador de modas y soy del Estado de México. Esta colección está inspirada en el ámbito queer. He trabajado para grandes personalidades como Johnny Carmona, Memo Reiri, Deseos Fab y Paper Cut. El estilo que usamos es para representar toda la comunidad queer. Las prendas que hacemos, obviamente queremos que den una visión con, no sé, por ejemplo, los pantalones son amplios, pueden usarse para cualquier tipo de cuerpos. Puede ser para hombre, para mujer, una chamarra, la podría ser, no sé, usar desde una niña hasta un adulto. Este, las blusas igual, este, realmente es para todo tipo de diversidad, de cuerpos, de personas. O sea, y las prendas son sin género. Una persona, no sé qué diga, soy hombre o mujer, algo así. Mis prendas van dirigidas a todo tipo de cuerpos, no importando el género. Pueden, este, usarse desde un cuerpo pequeño, un cuerpo grande, ya sea, este, que las puedas combinar con, con un pantalón, unos jeans, una chamarra, este. Este, realmente es para toda la comunidad. Los invitamos a venir aquí a la galería, que va a estar abierto todo el mes de junio, este, con varios artistas, obviamente, inspirados en el arte queer. Este, mi Instagram, por si me quieren seguir, es Omar Amezcua. Y, realmente, ahí podemos encontrar varias prendas, por si gustan otras. Y, pues, vengan a la galería. Y, pues, vengan a la galería.